¡Suscríbete al canal! De que los pies se deben poner en la tierra ¿A qué huele la colonia Nochebuena? A esperanza, a desencanto, a ilusiones contenidas o quizá es una mezcla de todo No hace falta recordarle las estadísticas, lo que hace falta es recordar la historia y la pasión En los alrededores del Estadio Azul se respira eso La ilusión de romper con el ayuno y volver a los principios básicos de la camiseta Y demostrar que esta máquina pita y pita de verdad Cruz Azul es una religión tan politeísta, tan pagana y tan fiel que la siguen Aunque acumula 15 años sin levantar una copa Tarde despejada, tarde de aviones, tarde de banderas, de decanes, de tortas, de maquillaje, de sombreros, de ilusiones, de gritar y de ver el fútbol Con atención, angustia y hasta cierta ansiedad se acerca la hora del partido Y por fin arranca, con un Puebla que trata de responder, pero un Cruz Azul dominante Y aquí está, el de cantos profundos Consignas, gritos, bailes, ademanes y adrenalina a chorro El duelo Cruz Azul-Puebla está a tope Los locales sufrieron para conseguir su primer gol El cual llegó hasta el minuto 34 por conducto de Cristian Jiménez Pieza fundamental en el accionar cementero El Puebla, sin embargo, no fue ningún flan Y tampoco vino a entregar el resultado Luchó y generó situaciones de peligro El problema es que los azules mantenían el balón en su poder Y antes de concluir la primera parte, llegó el segundo tanto local Mariano Pavone transformó en gol un penalti que significó el 2-0 En el segundo tiempo, las cosas le salieron muy bien a la máquina Que siguió pitando para gusto y deleite de sus aficionados Había que tocar más la pelota, acompañarse mejor Y eso fue lo que hizo el Cruz Azul ante el Cerrojo Poblano Llegaron más goles Teo Gutiérrez estrenó a los 50 minutos Y más tarde, a los 62, vino el tanto de Aquino Quien había estado muy participativo Y ese gol fue su recompensa Cruz Azul ganó, goleó y gustó El Azul fue una locura Y el Puebla El Puebla tendrá que esperar para volver a festejar una victoria Hoy debe poner los pies en la tierra Recordar que lo primordial es alejarse del no descenso Y paso a paso, recuperar esa historia que los llevó A los primeros planos hace unas décadas Con imágenes de Alfredo Espinosa y Héctor Hernández Ernesto Romero, Tribuna Deporte Tenemos siempre muy buen material del de Ernesto Romero Y de todos nuestros compañeros De nuestros compañeros a los que felicitamos Conclusiones en el tema del Puebla, señores ¿Quién quiere empezar? Nada, pues conclusiones que ahora nos obliga a sacar un buen resultado Contra Morelia, lo cual tampoco va a ser fácil Si te pones a ver el calendario del Puebla al empezar Xolos, campeón Toluca, subcampeón Cruz Azul, un equipazo Y Morelia que anda bien Bueno, y te faltó Santos Ah, y me faltó Santos Que también es un buen equipo Ha sido protagonista de los últimos torneos Realmente, pero yo creo que puede ser que sea mejor Que de una vez le echen los gallos Y que pase Yo creo que Puebla tendrá que rehacerse Tendrá que hacer un alto en el camino Plantar bien las cosas Y meterse en la cabeza una cosa Estamos peleando el descenso Yo concluiría que me parece que es una derrota Que de alguna forma estaba en el script No lo veo tan difícil la situación Sobre todo porque los primeros tres juegos Fueron buenos resultados en términos generales La victoria con Santos, el empate en Toluca Y bueno, se perdió con Tijuana Pero esta visita a Cruz Azul Yo creo que nadie la tenía en su guión Como victoria, realmente Entonces, el 4-0 es muy escandaloso y demás Pero, como Emilio Yo creo que lo que queda es pensar en el siguiente Partido que no es nada sencillo Ante Morelia, otro equipo con mucho oficio Buenos jugadores Que ha sido protagonista en los últimos torneos Pero me parece que no es para tanto El 4-0 No es para llorar Nada más para preocuparse Sin duda alguna Ya lo decía Manolo en la entrevista Ya no hay chance de hacer ninguna modificación al equipo Tienes que jugar con lo que tienes Tienes que afinar lo que tienes Se tiene que establecer muy bien lo que desea Manolo Futbolísticamente A la defensiva Y en el armado del equipo Y a la ofensiva También el tratar de ser letales Cuando se tiene la oportunidad Pueden venir mejores partidos para el Puebla Pueden venir partidos también muy difíciles O pueden venir cosas también muy amargas Porque el fútbol te da para todo En lo que resta de este campeonato No hay que echar las campanas a vuelo Ni tampoco hay que darse por derrotados Hay que ir partido a partido Y ya después Pues ya veremos Yo creo que esta temporada hay que construir Para la próxima Para la próxima Al acabar esta próxima Tienes que decir ¿Qué me falta exactamente? ¿Qué necesito exactamente? Para lo que viene Para lo que viene Ahora esa frase de Poner los pies sobre la tierra De veras que Pega muy fuerte en el ánimo de los aficionados Porque el aficionado lo entiende Como que entonces no tenemos derecho a aspirar a nada más Más que a salvarnos Y a no descender De veras que es muy cruda la frase Pero es verdad De acuerdo De acuerdo Pero como fanático Yo también tengo el derecho a ilusionarme con mi equipo Y si veo que le juega de tú a tú a Toluca Y a Xolos Y que le gana Santos Y bueno pues ahora me goleó el Cruz Azul Yo ahí me mantendría al margen Digo sí Tener los pies sobre la tierra Nosotros que analizamos el fútbol Los directivos Que tienen que armar ese equipo bien El técnico Los jugadores Pero al aficionado Ilusiónense Porque el Puebla no está tan mal O sea realmente es un equipo que pelea Yo como aficionado Si lo veo desde ese punto Tienen derecho A pensar en lo que ustedes quieran Y creo que hay un punto En el que coincidimos Cruz Azul dio uno de sus mejores partidos Jugó prácticamente por no Y es un equipote Normalmente Cuando tú juegas muy mal El otro juega muy bien Sí Queda Queda muy en evidencia Lo que tú dejas hacer Lo hace Porque del lado del aficionado No ponga los pies sobre la tierra Cuando nos toquen esos equipos Ni le sueñan El aficionado Tampoco va por ahí Él no tiene obligación El aficionado no tiene obligación De hacer un análisis profundo Lo que sí es que el aficionado Muchas veces se deja llevar Por lo que decimos Los medios de comunicación O los directivos Nosotros sí tenemos que poner Los pies sobre la tierra Y por eso este análisis Tampoco irnos a la crítica terrible Ni tampoco pensar que Que ya estamos Derrotados para siempre No, no, tampoco Bueno, estaremos listos Entonces para el domingo Contra Morelia ¿Qué les deja la jornada? Dificilísimo Muy complicado Esa es otra historia Por resolver Otra historia por resolver Pero muy difícil Morelia va en ascenso Aunque pasó problemas Para empatarle a Chivas Que le ganaba 1 a 0 En el arranque precisamente De la jornada 4 ¿Qué les dejó la jornada 4? Mientras vamos viendo Mientras están en pantalla Los resultados Se van generando Mira, ahí hay un resultado El León Que volvió a perder 2-0 2-0 No cabe duda Que cuando tú Te refuerzas mal Es peor que no reforzarte Y el León A mi manera de ver Se reforzó mal El León necesitaba reforzarse Porque había hecho Un esfuerzo grandísimo Porque tiene la Copa Libertadores ¿Verdad? Y se reforzó mal Se reforzó mal Con Rafa Márquez Que sí, es un tipazo Y es un jugadorazo Pero ya no tiene nada que hacer No tiene nada que hacer En el León sobre todo ¿Y qué me dices De Nery Castillo? Y Nery Castillo tampoco Claro Entonces Vinieron a buscar A ocupar lugares Que no necesitaban ellos ¿Verdad? Y que vinieron de alguna manera A hacer bolas al equipo Para mi gusto Para mi gusto Jesús Martínez Palillo Que es el cerebro Que está atrás también De todo esto De lo de León No su hijo Sino él Que es el que está atrás De todo esto Creo que se equivocaron Para mi apreciación Esto es un juicio personal Si me permiten hablar En primera persona Pues ya que Pero Lo ocurre Ya empezaste Ya que cosa Pero ocurre que Se traen a Rafa Márquez Rafa Márquez es un jugador Que está de salida Completamente De salida Es de cristal La prueba es que ya se lesionó Si Y luego el otro Se traen a Nery Castillo Que nunca ha jugado En el fútbol mexicano Que Tiene Cada vez que sale a jugar Está más por la lupa De lo que si es bueno Que si no es bueno Que si comportamiento Que si lo que dice Lo futbolístico Pasa a segundo término Entonces Yo creo que no era el momento Tampoco Para Nery Castillo De llegar a un equipo Sobre todo Con la expectación Que había creado En el torneo Lo que pasa es que mira El grupo Pachuca Pachuca León Se ha ido Por los faroles Contratan a Hugo Sánchez Como técnico Que no es técnico Además por ser Hugo Sánchez Traen A Rafa Márquez Que fue Un jugadorazo Pero que va para salida Pero que tiene muchos faroles Y a Nery Castillo Que es famoso Total Tres famosos Que únicamente Fueron famosos Yo creo que Pero ya no funciona León está pagando Más bien Esa desaceleración Natural Que tiene un club Si responsabilizamos A Nery Y a Rafa De la desgracia Hoy de León A malos refuerzos A los refuerzos Que llegaron Que definitivamente No son los únicos culpables Ahora ¿Realmente ustedes pensaban Que León Era el gran equipo Que mostró el torneo pasado? No Fue un garbanzo Fue un garbanzo De Libra León Traía Pero te voy No por ello Quería decir Que en este momento Tenía que estar Entre los cinco Pero ahora Hay otra pregunta De perfil mediano De perfil mediano Abajo León Pero ahora Hay otra pregunta Nosotros Hubiéramos pensado Que después Del campeonato De Tijuana Iba a arrancar Este Como lo lleva Tiene mejores jugadores Por supuesto que sí Tiene mejores jugadores Tiene más tiempo Jugando junto Ese plantel Por eso Lo hubieras asegurado O sea Tanto así como asegurado No No me atrevo a decir Lo hubiera adivinado Pero es más probable Beto Porque son mejores jugadores Lo que pasa Pasa por las cuestiones Luego de De las situaciones Del factor suerte Pasa por un montón de cosas Pasa porque Si el jugador También Mentalmente Se cree Que ya es La mamá de los pollitos A mí me parece Que ahí le pasó A León La temporada pasada La temporada pasada El León La mayoría de sus jugadores Dieron mucho más De lo que realmente Absolutamente Todos No podemos esperar Que todos los torneos Estén por encima De su nivel Hacemos una pausa Continuamos con este tema Y revisamos rápido El resto de la jornada